Mis sesgos personales, yo creo firmemente que diseñar una experiencia educativa sin comprender el cerebro es como diseñar un guante sin entender la mano. Ojalá que ustedes comparten esa visión que complementar nuestra información en educación con información de neurociencia. Pero tenemos un problema. En los estudios de los docentes, en la formación docente, se han encontrado que los docentes siguen creyendo en muchos mitos sobre el cerebro, cosas equivocadas de cómo funciona el cerebro. Y más problemático es que en América Latina somos peores que en otras partes del mundo. Mucho más gente en América Latina cree en mucho más mitos que gente en otras partes del mundo. Tenemos que limpiar, despejar todos esos mitos de nuestros programas de formación docente para comenzar a tener buena información y evidencia en nuestras prácticas. La pregunta de mío, ¿ustedes saben suficiente sobre el cerebro para poder poner en práctica toda esa información? Vamos a ver. Ahora, yo creo firmemente que la profesión más importante en la sociedad es el docente. Muchas veces dicen, oh no, los médicos, no, los abogados. Si un médico, un abogado, un dentista tuviera 40 personas en su oficina a la vez, todos los cuales tuvieran necesidades diferentes y algunos de los cuales no querían estar allí y estuvieran causando problemas y el doctor o abogado o dentista, sin ayuda, tuvieran que tratar a todos con excelencia profesional durante nueve meses, entonces, tal vez, él podrá tener una idea de lo que es ser docente.